Va a haber una jerarquización de vías primarias A y B, secundarias, una red troncal y una red terciaria. Está pensado para el futuro, está pensado para cuando nuestra ciudad tenga 100.000 habitantes. Son las primarias A, van a ser de doble mano, circulación cada cuatro cuadras, por ejemplo, 24, 10, 2, calle 9, calle 105, calle 115, perdón, 107. Esas van a ser calles primarias A, de doble mano, con divisorios al medio, con una iluminación diferente que hay que tenerlo en cuenta. Si acá estamos viendo que la ciudad está opaca, que está oscura, entonces cuando haya que remodelar o cuando haya que actualizar, hay que tener en cuenta en qué calle y de qué forma se debe hacer. Estacionamiento de un solo lado, ubicar por dónde van a ir todos los medios de transporte, las calles de primarias B, las primarias A, sincronizadas a los semáforos, pueden tener hasta una velocidad de 60 kilómetros. Pero, o sea, darle un movimiento diferente a la ciudad, va a ser todo por etapas, porque imaginate que son muchas las arterias que hay que modificar. Aquellas que no son ni primarias A y B van a ser calles de una sola mano, hay que hacer todo cartelería nueva. En primer momento se charló con el departamento ejecutivo, ya fue revisado, estuvimos trabajando en conjunto para poder llegar a este proyecto que presentamos. Y sí, se va a ir haciendo de a poco, es una erogación muy, pero muy importante y muy grande. Así que yo creo que con el tiempo, de a poquito nos vamos a ir reubicando o viendo cómo poder transformar la circulación dentro de la ciudad. Aportes de otro bloque, para ver dónde ubicamos el tema de las bicisendas, de las sendas peatonal. Sí, es un trabajo, es un proyecto muy importante, que estaba dentro de, en su momento, cuando se aprobó el código urbano. Y bueno, vamos a darle continuidad a ese trabajo que se hizo en aquella oportunidad y ponerlo en práctica ahora.